A lo largo de esta jornada de formación que ha organizado la Conferregional, se plantea una reflexión desde las comunidades religiosas, en clave de cultura vocacional. Se quiere reflexionar en torno a qué comunidades religiosas desde esta cultura vocacional. La gran pregunta que se da sobre la mesa es qué entendemos por cultura vocacional. Hay mucho escrito, se ha hablado mucho sobre ello. Yo lo he estado planteando más desde lo que son los modos de vida. Un congreso que hubo latinoamericano sobre pastoral vocacional justamente lo planteaba de esta forma, en el año 2011. La cultura vocacional tiene que ver con los modos de vida de nuestras comunidades. Y los modos de vida tienen que ver con lo concreto y lo cotidiano, cómo espontáneamente nos situamos ante la realidad, cómo la percibimos, cómo la captamos, cómo hablamos de ella, cómo nos situamos también ante ella, cuáles son nuestros valores, cómo los compartimos, cómo los expresamos, cómo los celebramos. En definitiva, la cultura vocacional es cómo estamos viviendo en concreto, en nuestros cotidianos, la vida del Evangelio, y cómo esa vida se configura y articula modos de estar. Claro, de lo que se trata justamente es de que nuestras comunidades religiosas vivan cada vez más desde esa cultura vocacional, es decir, vivir de tal manera que la propia vida de las comunidades sea una expresión de lo que es la vida del Evangelio. La cuestión es que esto pide discernimiento, lógicamente, porque este planteamiento que es a lo que aspiramos y deseamos como religiosos y como religiosas, pues convive evidentemente con otras culturas, con otros modos de situarse en la realidad, con otras mentalidades, con otros valores, que están en la cultura, que están en la sociedad, pero que también conviven con nosotros. Claro, el deseo, la aspiración de los religiosos y religiosas es vivir nuestra vida de un modo que sea lo más evangélicamente posible. Y esto pide permanentemente revisar nuestras formas de vida, revisar cómo nos situamos ante la realidad, para poder plantear alternativas, alternativas que sean evangélicas. Yo creo que de fondo lo que estamos reflexionando sobre lo que estamos hablando es sobre los concretos, los cotidianos de nuestro día a día en nuestras comunidades y si eso de verdad está configurado evangélicamente. Yo creo que la cultura vocacional tiene que ver con eso. Claro, vivir de esa manera, eso es relevante, eso es significativo, llama la atención. Porque al final hace que nuestras comunidades tomen decisiones en lo que hacen y en lo que viven, que puedan ser, bueno, pues, eclesialmente, socialmente significativas. Porque tomas opciones, claro que sí. Tomas opciones ante lo que vive la sociedad, ante lo que viven las personas, e intentas dar respuestas, que sean evangélicas. Sumándonos a otras muchas respuestas que también se están dando en la iglesia y en la sociedad. Pero nosotros podemos hacer esa gran aportación también desde lo que es vida religiosa. Claro, es que esto lo podemos pensar de una forma abstracta. Podemos pensar la cultura vocacional como algo abstracto, cuando en realidad es los modos de vida de las propias personas, de los propios religiosos y las propias religiosas. Y esto luego se vehicula, se visibiliza a través de nosotros mismos, de nuestra propia vida, ¿no? Cómo estamos, cómo nos situamos, cómo colaboramos con otros, cómo nos insertamos en la trama de la sociedad, cómo desde ahí estamos aportando una mirada sobre la realidad, cómo desde ahí estamos intuyendo posibilidades y soluciones, cómo también estamos aportando o intentamos aportar desde la experiencia espiritual que queremos cuidar, cómo estamos aportando también hondura a la realidad. Una mirada que permita captar las cosas con hondura y con profundidad, no simplemente desde la valoración de lo que aparentemente parece que es. Yo creo que también es muy propio de la vida religiosa. Aportar esa mirada, Francisco en su carta apostólica a los consagrados, justamente en este año de la vida consagrada, él pide que mantengamos esa mirada profética, es decir, que podemos aportar a los religiosos esa dimensión profética, que en el fondo es una forma de mirar la realidad. Es una forma de mirar la realidad que te permite captar con hondura qué es lo que realmente hay debajo y de fondo de todo lo que acontece. Cultura vocacional, yo creo que tiene que ver con eso, con una forma también de cómo miramos los religiosos y las religiosas la realidad y cómo desde esa mirada, donde reconocemos la presencia de Dios, que está acompañando a todas las personas, vivan lo que vivan, reconocemos esa presencia y nos ponemos al servicio de esa presencia de Dios en todo lo creado. La cultura tiene que ver con aquello que la sociología de la vida cotidiana llama definiciones de la vida. Es un tema de comprensión, de comprendernos, es decir, que lo que tú vives y que a veces expresas con lo que dices, pero lo que tú vives, yo entiendo lo que vives. Y nos podemos entender a ese nivel. O sea, yo creo que la comunicación no solamente es de comprensión de palabras, en un mismo lenguaje, que también evidentemente, pero es una comunicación más de fondo, es decir, que lo que tú vives, yo lo entiendo, sé lo que estás viviendo. Y a veces quizá la dificultad que tenemos es más que de comunicación, de comprensión, de comprendernos. Que evidentemente luego esa dificultad se va a reflejar, a veces es una dificultad en la comunicación. Poder captar eso que vivimos unos y otros. Que en el fondo también, en un primer momento, tiene que ver con apreciamos y valoramos eso que tú estás viviendo. A lo mejor no tiene que ver con lo que yo vivo, o con lo que a mí me parece normal o habitual, o como quieras entenderlo. Pero más allá de todo eso, lo que tú vives, lo valoro. Le presto atención. Que en el fondo es lo que hace Jesús también en el Evangelio. Jesús está atendiendo y entendiendo a las personas. Se está haciendo cargo de lo que viven, capta lo que están viviendo. Y ahí se produce un nivel de comunicación muy hondo. Que luego va a tener que ver con la palabra. Pero hay un primer momento donde la gente siente que Jesús entiende lo que les están diciendo. Le entienden perfectamente. Creo que cultura vocacional también tiene que ver con eso. Es decir, vivimos de tal manera, nos situamos de tal manera ante la vida que captamos y entendemos lo que la gente está viviendo. Luego nos puede parecer mejor o peor. Podemos tener una opinión propia o distinta respecto a lo que tienen los demás. Esto es otro tema. Pero que hay un primer momento donde entendemos, nos hacemos cargo de lo que la gente está viviendo. Yo creo que es el primer nivel básico de comunicación. Entendernos. Donde ahí podemos meter todo lo que nos parezca oportuno. Yo más bien lo que propongo en esta... En realidad es identificar cuáles son fortalezas y debilidades que se identifican dentro de la vida religiosa, en este caso, respecto a lo que serían nuestras comunidades. Y luego, si nos da tiempo, ver cuáles son oportunidades y amenazas del entorno. Dentro y fuera de nosotros hay fortalezas y debilidades y hay asuntos, cuestiones, elementos que son una oportunidad para nosotros o son amenazantes. ¿Cómo situarnos ante todo eso? Es un ejercicio muy sencillo de poner la mirada sobre los concretos de nuestra vida. ¿Cuáles son fortalezas en nuestra vida que ayudarían a que nuestras comunidades generasen cada vez más esa cultura vocacional? Pues a lo mejor un elemento, una fortaleza que tenemos podría ser la sensibilidad de algunos miembros de nuestras comunidades que aportan ese elemento de sensibilidad en la dinámica de la vida comunitaria que nos invitan siempre a una mirada hacia afuera. ¿Una debilidad cuál podría ser? Una debilidad podría ser, a lo mejor, determinadas dinámicas que se dan en nosotros, de miradas hacia nosotros mismos, lo que Francisco está llamando permanentemente como la autorreferencialidad. Bueno, eso es una debilidad, tenemos que identificarla. ¿Pero cómo identificamos esa mirada hacia nosotros mismos? ¿En qué la detectamos? Cuanto más concreto sea un poquito este análisis que queremos hacer, nos va a permitir entonces incidir, porque la cuestión está en identificando cuáles son las debilidades, ¿podemos transformar algunas de esas debilidades en fortalezas? Esta es la idea, jugar con los elementos, contar con los elementos que son debilidades, transformarlos en fortalezas, en oportunidades, claro que sí. Te da una visión real sobre lo que hay y a partir de aquí podemos dar algunos pasos, vamos a darlos. En las revistas de Pastoral Juvenil, Misión Joven y en otras han aparecido artículos suyos, creo que...